bienvenidos amigos oyentes de radio facebook saludos amigos Joregon y Jenga de este espacio de Face Express el dijo la mejor información que les tenemos el señor Guillermo Lazo sale a dar declaraciones en un medio internacional en el cual en vez de dar una explicación por todo el país sale a culpar a sus antecesores al señor Moreno al señor Correa y hasta el señor Nebot por todas las negligencias que vive el país con relación a inseguridad de quedando en completo ridículo a nivel internacional pues vemos que en vez de respuesta el señor que dice son quejas quejas que no se ven orientadas hacia un bien común y que netamente se ven orientadas hacia la situación que vive el país que cada vez va de mal en peor mientras el señor sigue viajando nos detenemos cierto que fue preparado para que tú te entere de toda la novedad por favor de suscríbete activa la campanita y regala las drogas que nos sirven para poder seguir dando informarnos de los pueblos con esto somos Radio Face y empezamos el señor Lazo al parecer cada vez más disociado de la realidad piensa que él va a gobernar hasta su último día hecho esto es la culpa al señor Correa y al señor Moreno en el que se le cruza por aquí es el gobierno de la excusa más no el gobierno del trabajo por eso vemos que él en CNN dio declaraciones muy fuertes indicando que todo lo que pasa es culpa de los malos gobiernos anteriores así la vieja confiable no me crees no me he preparado hasta que tengo preparado para que veas a continuación y tú te enteres lo que el señor Lazo dijo los responsables del sistema penitenciario le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores la realidad que yo he encontrado y que encontró la la CDIH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores de la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política el enemigo no es un político u otro el enemigo son los violentos son estas bandas ¿Quién permitió algo así? Bueno ya lo he dicho los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos y los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos porque como lo dije es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa pero no queda más que ver hacia adelante ya la leche se derramó y tenemos sobre esa realidad que construir un país seguro es lucha entre bandas criminales se disputan territorios y es lamentable que el Estado en los últimos 15 años haya cedido el control de las cárceles a estas bandas criminales el desafío que yo tengo por delante es muy grande recuperar la soberanía del Estado en las cárceles poner orden y llevar adelante un sistema de rehabilitación social que respete una línea de derechos humanos Estas son las palabras del señor Lazo La verdad que siento la pena del país en el cual estoy porque es que no solamente se la queda a nivel nacional, se la queda a nivel internacional ¿Qué pensarán las demás países de nosotros? No sé la verdad, que somos buenos analfabetos ¿Cómo puede permitirse que un presidente salga a echar la culpa de un presidente de hace más de 5 años? Y va a seguir quejándose Cuando se te quiera lanzar para reírse, ¿qué va a decir? Los 18 años corredistas A lo mejor digo, ¿no? O que le afectó el influjo psíquico Vimos que la ciudadanía no aguanta un día más con la inseguridad del país No aguanta más Está cabreada De ver que no puede salir en la calle Las imágenes son terribles Hace poco vimos como un padre pierde su vida en un vehículo Con sus hijos adentro De verdad quisiéramos traer todos esos demás de por lo que no podemos En Twitter busca lo que hay Si seguro de esta cargada lo debemos haber compartido Pero Esto es el Ecuador que está en la calle Por eso un colega Deja una nota muy fuerte del cual expresa su malestar En el cual ve con preocupación ¿Cuál es la leyenda del Ecuador? Por la inseguridad Y es un persona incompetente Que no da pie con vos Pero el único que hace es culpar a sus anteriores presidentes Con éxito Con éxito Veamos una nota No te voy a subir Te voy a la compañía Y te voy a dar tu like Veamos Un gobierno que ni siquiera tiene las llaves del sitio que debe administrar Que está obligado a administrar Del lugar en el que el ministro Al que la cifra de muertes le pasa de 2 a 44 En un pestañeo Asegura que todo está bajo control No les conmueve nada Ni las muertes en sus horas de inacción Ni los familiares en las afueras Suplicándoles que ingresen Ni los gritos dolientes De las madres que ahogadas de gas y de llanto Les reclaman los cuerpos de sus hijos O que al menos les digan Les sepan decir Si sus familiares están a hundir Dentro del centro O muertos Entre el montón de cuerpos Que aún no consiguen identificar Porque no saben ni siquiera el nombre y número De los internos del lugar que dicen Mintiéndonos hasta en el desconsuelo Tener bajo control Con la consigna la culpa es de Correa Al parecer aquí vamos a bajar los índices de inseguridad Como lo mostró el colega en el video anterior Ese es el clamor de la ciudadanía Ese es el clamor de la gente No saber si el día de hoy va a salir a la calle Y no va a regresar Lastimosamente vivimos en un país así inseguro Y vemos que el gobierno no hace nada Lo que tiene que hacer es afogar billetes Para tratar de frenar Un poco esto Porque la policía también necesita de eso Hasta nos enteramos que hace poco Que en una provincia tuvieron que La gente Coger Coger Recaudar 120 dólares Para comprar la baliza de un carro De un patrullero Para que pueda cuidar el sector Porque el gobierno ve No hay cuca No hay plata Entonces señor Correa le iba a decir Tanto los nombres que me Estaba A mi me hace equivocar Señor Lazo Déjese de culpar al señor Correa Al señor Moreno Eso también fue un inecto De verdad En fin Pero estuvo respaldado por usted Y pongas a trabajar A darle dinero a la policía Para que pueda Poder fortalecerse Y yo solamente a ello Las cosas sociales Porque mientras siga El Ecuador Todo más caro Y todo subiendo Créanme que La seguridad A aumentar A niveles jamás vistos Que le ocurre en el mundo Porque todo esto Es reflejo De su desgobierno De su despropósito Y como usted Está acabando Con lo poco que queda A las familias goterianas Por ahora Despedirme Amigos De la actividad De la actividad De la campanita De regalarnos Suscribete Y activa esa campanita Que nos ayuda A que te informes Cada vez que estamos Amigos Venga mi amigo Regalarnos Un saludo Chao